Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión os traigo una noticia que me ha parecido interesante que está por encima de Linux, de Ubuntu y es más bien tecnológica pero nos influye como usuarios de computadoras al fin y al cabo. Un elemento nuevo, el grafeno, podría servir para enfriar computadoras. Un estudio de la universidad sueca Chalmers muestra que el grafeno tiene la capacidad de reducir el aumento de temperatura en un dispositivo cuando se coloca en los lugares que más se calientan como por ejemplo los procesadores. Es un material que por sí solo enfría donde se posa. ¿Conoces aquellos CPUs gigantes con ventiladores de un tamaño similar que solo sirven para mantener la computadora a su temperatura ideal? ¿O qué tal esos cuartos de servidores con el nivel más bajo en la temperatura del aire acondicionado? Estos son algunos de los métodos de enfriamiento que usamos actualmente para los dispositivos eléctricos. Pero esta situación puede cambiar gracias a un estudio que se está llevando a cabo en Suecia dentro de la Universidad de Chalmers. Aquí se está haciendo un estudio con grafeno para ayudar a bajar la temperatura de algunos dispositivos eléctricos. Al parecer el grafeno aplicado en los puntos más calientes de un aparato eléctrico puede disminuir entre 10 y 13 grados centígrados la temperatura de un dispositivo eléctrico, lo que se traduce en mejor eficiencia de energía y también en un aumento de la vida de los productos. Incluso se está pensando en experimentar con centros de datos en los que se emplea más energía en enfriar los dispositivos que se usan que la que se emplea en su mismo uso. Esta también puede ser una buena noticia para aquellos electrónicos que están dentro de otro tipo de tecnologías como por ejemplo el estéreo de un automóvil. Es muy complicado que este tipo de dispositivos tengan un sistema de enfriamiento propio. Por tal razón el grafeno entra en escena para ayudar a solucionar este problema ya que es un material ligero y delgado. Parece una malla. Otra cosa del grafeno que nos debe importar es que gracias a su ligereza y tamaño podrían desarrollarse dispositivos eléctricos más delgados y pequeños. Imagina una computadora con una unidad de estado sólido y un sistema de enfriamiento basado en el grafeno. Según seguro sería más delgada que las que ya están en el mercado actualmente. El grafeno parece ser el material que todos estábamos esperando y puede llegar a suplir otro tipo de materiales. Es importante mencionar que su costo es reducido. Esto es importante debido a que está hecho de carbono. Curioso, un elemento que podemos encontrar en grandes cantidades en el mundo. Ojalá las marcas se atrevan a experimentar con este material y nos sorprendan pronto con algún desarrollo interesante. Pues quién sabe. Igual esto pasa de ser una simple anécdota en un canal de noticias a ser el futuro. Y en breve espacio de tiempo nos encontramos este curioso material de enfriamiento que ya no sólo para las computadoras sino para cualquier aparato electrónico supliría a los ventiladores que son tan ruidosos. Pues esto es el futuro amigos. Un saludo de YAROT39 como siempre y hasta el próximo vídeo.